¿Qué es la cooperativa de la cooperativa? ¿Qué es la cooperativa de la cooperativa? ¿Qué es la cooperativa de la cooperativa de la cooperativa? Es ir entablando cuestiones personales, con cuestiones sociales, con cuestiones históricas. Para ahí, en el momento de charlar, te pega muy hondo una parte, pero después por ahí charlas con alguien que tiene datos de la historia de la provincia, o de pico, del pico industrial, que te dan datos y todo eso. Y también eso te llega, pero de otra forma. Y te va englobando, digamos, por qué la histórica es la histórica y por qué tiene valor esta lucha que han tenido estos trabajadores formando la cooperativa. No podía caerse de la forma que se cae. Esta es la respuesta de la soberbia y de la impunidad. Es un trabajo que traté de ir llevándolo, ir mezclando tanto entrevistas como secuencias de información, ir mezclando esas partes, ir jugando con eso. Me sirvió mucho también ir mostrando la película a diferentes amistades y colegas de acá de pico, que incluso en un primer momento la película tenía un corte y después, gracias a las críticas de muchos allegados, me sirvió para modificarlo también. ¿Te sentís totalmente defraudado? Defraudado no, traicionado. Traicionado por ser peronista. Traicionado porque se ha olvidado la sangre derramada de compañeros que hace 30 años peleaban por una Argentina mejor y no por esa entrega de déspota. ¿Qué te cambió esta película a vos, en tu persona y también en tu profesión? Me ha volado por el pueblo. El ejemplo son esos muchachos de Luna, hermano. Primero, verme en un compromiso social y político. Cuando uno está contando este tipo de historia, uno se para frente a los demás. Posicionarme, haber hecho esta película, son pasos que uno va dando como persona dentro del lugar donde uno vive. Y después en lo profesional, cuando digo profesional, digo en el oficio. Nada, es sentir que uno está en el ruedo. Uno haciendo las cosas es cuando se va sintiendo feliz. Yo todos los días me imagino hacer cosas, pero hasta que no están hechas, no pasa nada. Desde el momento que sale este trabajo, y mientras lo iba haciendo, iba tomando una magnitud que no sé si me la imaginaba. Sí, la responsabilidad siempre estuvo y sigue estando. Pero después llega un momento en que uno ve el material, ve la síntesis que se logra con el material de archivo que hay. Yo creo que pasó de ser una película, yo creo que es un documento histórico, no solamente de nuestra ciudad, sino también de la provincia, seguro.